...memorias de las víctimas queden resarcidas. Lo que hoy se ha producido es un acto que demuestra que la calidad humana en España y que el relativismo moral está empezando a tener unos visos demasiado oscuros y tóxicos. Y bien, nosotros podemos compensar diciendo que se han hecho, porque hoy ha habido dos actos, no solamente la Fundación de las Víctimas del Terrorismo, la UVT, también ha hecho unas jornadas esta mañana en la Universidad Complutense, y además estableciendo y aprobando un protocolo de ayuda a todas esas personas que lo están pasando mal, porque hay mucha gente que todavía no se ha recuperado del daño atroz que hicieron a su familia, porque no comprenden cómo con un tiro en la nuca, como con una bomba lapa, pudieron cegar la vida de su ser querido. Bueno, pues hoy podemos haber hecho esos actos en paralelo al acto miserable que ha tenido lugar en una universidad pública, con la connivencia de los rectores de esa universidad pública, porque han tenido avisos por parte de los grupos de gobierno, tanto del Partido Popular como por parte de Vox, que han mandado sendas cartas, además de solicitar a la Fiscalía que interviniera, y aún con todo y con eso se han negado, sabiendo además cuál iba a ser el resultado de ese debate, de esa proyección. ¡Gracias!